Estos ejemplares corresponden a alguno de los 180 árboles que han sido plantados por el equipo de áreas verdes de la Municipalidad de Punta Arenas, quienes se encuentran trabajando en dos proyectos de reforestación en la comuna. Una en particular, un convenio con CONAF para hacer un trabajo de civil cultura y de prevención de incendios forestales, donde se va a sacar toda la materia digital que pueda estar ligado a la prevención de los incendios forestales y además un trabajo continuo de plantar más de 800 árboles. Para nosotros es súper importante darle un ciclo de día al Parque Chabunco en este sentido, así que estamos muy contentos por esa actividad. 600 árboles de especies nativas y exóticas que serán plantados en Avenida Colón y Manuel Bulnes, además de otras arterias principales. Directamente al municipio, a través de fondos regionales, estamos haciendo actividades de plantación de arbolitos en todas las avenidas principales. A la fecha llevamos más de 180 árboles plantados, de un total de 600. Son más o menos de las mismas especies que ya tiene Punta Arenas, álamos, sauce, ciprese. 800 ñires a los que se podrán sumar en un futuro nuevas especies, producto del cambio climático. Esto nos trae ventaja y desventaja, analizábamos el otro día. Y una de las grandes ventajas es de que vamos a poder ampliar nuestro rango de producción de ciertas especies, que ya hemos ido ampliando en realidad. Vamos a tener un largo de estación mayor, producto del aumento de temperaturas. Árboles que se podrían incorporar a la producción agrícola de la región, aumentando la oferta productiva de la reducida producción de frutas en Magallanes. Hay que analizar este tema del cambio climático en Magallanes. Según los expertos, es derechamente para mejor. Pasamos a ser una zona casi más agrícola que otras regiones. Podríamos llegar a tener cerezos, hay nuevas variedades que se pueden adaptar en ciertas condiciones. Podríamos los arándanos. Reforestación y variedad de especies que tienen un alto valor para la comunidad. No por ornamentación de la ciudad, sino por la relación con la calidad de vida, oportunidades productivas y el aporte al medio ambiente de estos seres vivos. Que ayer se celebraron en el Día del Árbol.